Bien, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, en donde vamos a hablar un tema que es un tema realmente importante, interesante. Mi nombre es José Luis Orozco, soy de Electronics Servicio y quiero decirles que sean bienvenidas, bienvenidos a este evento. Este evento es sumamente importante porque pues tenemos un grupo de patrocinadores, los cuales nos han hecho favor de apoyar para que ustedes tengan acceso a los diferentes eventos. Aquí tenemos algunos de los patrocinadores y tenemos empresas importantes como lo que se mete Thompson, como SCAM, Comunidad Automotriz de México. La CNT no podía faltar siempre, siempre activa y por cierto el 3 y 14 de junio viene la Expo en la Ciudad de León, organizada por la CNT, la Confederación Nacional de Talleres. También los especialistas de Moreza, pues gente sumamente importante, también está presente. MSG, empresa dedicada, empresa ucraniana dedicada a la fabricación de equipo de diagnóstico, que es una empresa de verdad líder en su área, también como patrocinadores y también se encuentra sin duda DAI, está presente DAI. Bueno, Expo Auto también está presente y bueno, lo que es TTM Automotriz y Electrónica y Servicio, bueno, también estamos presentes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a hablar acerca de la tecnología, vamos a hablar, entremos a hablar acerca de la tecnología, les comentaba yo a ustedes. Mi nombre es José Luis Orozco, soy de Electrónica y Servicio y pues vamos a empezar entonces a hablar acerca de toda esta tecnología que se llega a presentar en algunas fallas de vehículos. Como ustedes saben, algunos vehículos llegan a presentar en algún momento lo que es una falla, un misfire. Este misfire, que es una falla de combustión, es generada por varios elementos. Muchas veces nos podemos dejar ir y podemos dejar llevarnos y decir, sabes que la falla la tenemos nosotros directamente en lo que es la bobina de encendido y la bujía, cosa que llega a fallar naturalmente, pero no siempre. Entonces debemos estar conscientes de esa situación, que no siempre el problema se debe a bujía y a bobina, no siempre. Considérenlo porque es importante. Ahora, aquí en la información que les dimos y que preparamos para todos ustedes, podemos observar alguna información que es de utilidad y que nos va a permitir observar con detalle cuáles son los elementos que pueden provocar esta falla. Esta falla de misfire, por ejemplo, un problema con las bujías o bobinas, sí, definitivo, sí puede ser un problema por ahí y en alguna ocasión lo hemos encontrado. Cambiamos la bobina, cambiamos la bujía y el problema se soluciona ante un P0300, por ejemplo, que podemos tener. Pero, sin embargo, quiero decirles que en algunas ocasiones hemos encontrado problemas de combustible. O sea, ¿qué quiere decir? Problemas con los inyectores de combustible que están obstruidos o defectuosos y ese problema va a generar un problema de combustible, de una depresión de combustible baja o con irregularidades. Eso me va a provocar una falla de misfire. Por cierto, estaba yo viendo aquí una información que me hizo favor de enviar Alfonso Ramos, muy amablemente, que encontró de un Honda Pilot 2016, en donde el cliente, y lo vamos a leer, digamos, textualmente, porque es importante, es un reporte de la vida real, dice, bueno, yo tenía un vehículo que estaba, que frío, frío, principalmente en las mañanas, le arrojaba la falla y le provocaba un misfire, o sea, frío, le provocaba un misfire y el cliente, bueno, le comentó que ya le habían cambiado bujías, sí, le habían cambiado un inyector, le bajaron la cabeza para descarbonizar válvulas. Eso fue lo que nos comentó Alfonso. Bueno, y nosotros, digamos, debemos de cuidar esa situación, o sea, debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque podemos gastar, podemos gastar en cambio de partes y a veces no es. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque debemos de cambiar la parte que soluciona el problema. Eso es definitivo. Por cierto, por cierto, déjenme comentarles que estamos por sacar la nueva edición del Sense 22, que es un equipo, de verdad, viene súper reforzado, súper fuerte y que les va a ser de mucha utilidad. El Sense 22, estamos por lanzar la nueva edición, la vamos a lanzar a fines de este mes. Ya se está terminando de armar, pero la nueva producción del Sense 22, que entre otras cosas es pulsador de inyectores, pero prueba bobinas de encendido. Bueno, ahora les comentaba la situación del reporte que nos mandó Alfonso y nos dice que él en la mañana sacó a probar la camioneta y falló. Lo escaneó y efectivamente le mandaba un Misfire del cilindro número 4. Intercambió las bobinas, intercambió las bobinas del cilindro 4 por el cilindro 6 y le vuelve a fallar y le aparece exactamente el mismo código. Sí, entonces como le da un código del mismo, del mismo cilindro, dice ups, pero ya cambié las bobinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Intercambió también las bujías y nuevamente volvió a fallar, se presentó la falla. Cambió las bujías, sí, porque lo que no venían no eran de esa unidad y volvió a probar y volvió a fallar el vehículo. ¿De acuerdo? Entonces se mete a los datos en vivo para ver lo que es full trims y observa que del lado del banco donde está fallando, el cilindro se ve muy negativo. Queda a los inyectores y los manda al laboratorio y en ese momento me doy cuenta que el mecánico nunca le cambió el inyector que dijo y nunca le cambió, nunca le bajó la cabeza, solo le cambió las bujías. Bueno, ese es el reporte que me están comentando. Entonces, cuando checa los inyectores, resulta que inyectaban de forma dispareja, en forma dispareja. Estaban mal los inyectores, se reemplazaron los inyectores totalmente y en ese momento el motor frío no presentó ningún problema. O sea, un misfire puede ser provocado por problemas de combustible, por problemas de inyección. Entonces, nosotros tenemos que comprobar, tenemos que verificar cómo se encuentra la inyección. Naturalmente bobinas, naturalmente nuestras bujías. Bueno, pero también otro problema que genera un misfire es el filtro de aire. Si el filtro de aire está muy sucio, me va a generar un problema. ¿Por qué razón? Pues porque entra menor cantidad de aire y al entrar menor cantidad de aire en la cámara de combustión, pues tengo poca cantidad de material que explote en el cilindro, una mala combustión para pronto, una mala combustión. Y entonces ese problema, pues definitivamente se estaba en este caso provocado por, se puede provocar, como yo les comentaba, por parte del filtro. También problemas de combustión, si hay problemas de combustión, vamos a tener esos problemas que les estoy haciendo yo mención. Problemas de combustión, problemas de compresión, problemas en los cilindros. ¿Estamos de acuerdo? También si existe un catalizador obstruido o tapado, también se presenta ese problema. Por eso es importante, por medio del osciloscopio, por medio del osciloscopio, extraer, extraer lo que es la parte de señal en el escape con un sensor de presión para verificar cómo se encuentra el catalizador. Es sumamente importante. Y bueno, también podemos tener un problema con sensores. Lo que es el MAP, lo que es el MAP, puede haber un problema, entonces tenemos que checarlo. Y otra cosa, tenemos que verificar que CKP y SMP estén sincronizados. Eso tenemos, de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que checar la sincronización del motor. Ese es un hecho, checas compresión, lo puedes hacer, por cierto, la compresión relativa, utilizando tu osciloscopio y tu pinza amperimétrica. Con ellos puedes checar la compresión relativa y puedes checar ahí directamente la sincronización del motor, utilizando CKP y SMP. Por cierto, nada más como referencia, por eso te pusimos aquí al final de la información, esta información. Esto es de un vehículo 4K, es de un 4K, pero no sirve de referencia. Recuerden ustedes que yo puedo tener en mi vehículo sensores del tipo inductivo, como es en el caso de Ford, o puedo tener sensores del tipo Hall, que genera una señal de onda cuadrada. Y en este caso, tengo yo aquí esta ficha, esta ficha técnica muy interesante que elaboramos para ustedes, y que aquí se las dejo, es de un 4K 2002-2016, y nos muestra la señal de CKP. Ahí la tenemos, la señal de CKP. Y en la parte de abajo tenemos la señal de SMP. Pero les pusimos también, y cortesía de MT Thompson, les pusimos esto, mira, los dientes de sincronización. Aquí me está diciendo que si el motor está bien sincronizado, entonces yo voy a tener una separación de dientes de este punto a este punto. Recuerden ustedes que cuando el vehículo está desincronizado, y se puede desincronizar por varios motivos, no un motivo, se puede desincronizar por varios motivos. Puedo tener un problema de la cadena, que esté floja ya, puedo tener un problema con algún tensor, puedo tener que se haya abrigado algún diente, puedo tener un problema que incluso hayan cepillado el motor, lo hayan cepillado demasiado, a la hora de hacer la rectificación, y ya va a provocar un desajuste de sincronización del motor. Y ahí en esos casos, pues, hay que solucionarlo. Hay diferentes técnicas de solución, dependiendo el problema que tenga el vehículo, ¿no? Pero, a la hora de identificar la valla, pues, es muy fácil, utilizando en este caso el osciloscopio. Se va a utilizar el osciloscopio, se va a conectar algunas de las puntas, o dos de las puntas del osciloscopio, y mides la sincronización del motor. Aquí tenemos un ejemplo de un motor, de un Ford, y pueden ver aquí los 10 dientes, 10, 10, 10, 10 dientes de separación entre este punto del CKP con el CMP. Eso definitivamente es una, pues, una solución. ¿Y qué creen que hicimos? Ah, pues, les pusimos el diagrama. Pueden aquí ver perfectamente cómo conectas el osciloscopio. De verdad, de verdad, de verdad, preocúpate por manejar el osciloscopio. De verdad, preocúpate por manejar el osciloscopio. Eso te lo comento, te lo digo. El osciloscopio es una herramienta, sí o sí la debes de tener, uno, y dos, de saberla manejar. Yo lo comento porque me he encontrado a talleres que el osciloscopio lo tienen guardado, porque dicen, ah, es que se me hace muy complicado sacarlo, ponerlo, ajustarlo, calibrarlo, mejor desarmo el motor, y ya que desarmo, ya que desarmo el motor, en ese momento veo las marcas de sincronización. Y con eso sé que está ajustado o no está calibrado el motor. Pero no es cierto, no es cierto. Si tú tienes un problema de tensores, si tú tienes un problema que se estiró la cadena, si tú tienes un problema de que hicieron mal el cepillado, lo hicieron en exceso el cepillado del motor en la rectificación, vas a tener fallas y no las vas a encontrar viendo las marcas. No, no. Y es cuando empiezas a tener problemas y empiezas a checar una y otra vez. Te recomiendo, de verdad, de verdad. Nosotros damos cursos de manejo del osciloscopio, y de hecho en nuestros manuales, en nuestros manuales siempre estamos colocando información. Este es el manual del SPAR, que por cierto te lo podemos hacer llegar a tu taller, muy barato, en México cuesta 200 pesos, ya puesto en tu taller, te lo podemos mandar por correo, postal, solicítalo, pídelo. Y aquí te estamos poniendo lo que son formas de onda, o sea, te ponemos señales, te ponemos oscilogramas, y esos oscilogramas te van a hacer de mucha utilidad. De verdad, discúlpame que insista, pero sí o sí, si tú no manejas el osciloscopio, te va a costar, te va a costar. Adrián Hernández me pregunta, ¿dónde se puede comprar ese osciloscopio del manual? Bueno, nos pueden hablar, sí, José, nos pueden hablar, échenos una llamadita de verdad a la oficina. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a hacer es invertir un tiempo. Yo hablaba yo hace unos momentos con un colega de la ciudad de Monterrey, que espero esté aquí porque lo invité, y yo le expliqué, le dije, maneja tu osciloscopio sí o sí, ya no es, no me digas en dónde estudias, estudia donde quieras. Si es con electrónica y servicio, qué mejor, ¿no? Pero estúdialo, o sea, estúdialo, domínalo y apréndelo, ¿sale? El manual de Spark, solo 200 pesos puesto en tu casa, te lo enviamos a todo el país, a toda la República Mexicana, por correo postal. Entonces, lo pagas, yo sé que puedes pagar 200 pesos, te lo comento porque a veces nos hablan y nos dicen, oye, me urge el manual, por favor. Sí te lo mando, pero el correo por paquetería, pues, es más caro, va a salir más caro que el propio manual. Entonces, si tú lo pides, si tú lo pides, aquí lo, aquí lo tienen. ¿Sale? Ahí está el manualito. Bueno, ahora, te comentaba, o sea, yo me estoy, en un momento dado, te estoy mencionando de todo esto porque sí, yo veo la, la importancia. Yo manejo los osciloscopios diario, diario, y de verdad, pues, es una, es una ventaja bien grande, ¿no? Bueno, ahora, tenemos en este sitio, aquí vemos a dónde sacamos el diagrama, aquí vemos a dónde sacamos la señal. Tienen que trabajar con diagramas, sí o sí, sí o sí. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más me puede generar un problema de Misfire? Ya aquí lo estamos colocando, aquí estamos colocando CKP y CMP. Y nosotros tenemos un problema, problemas con software, también se llega a presentar problemas con software, que hay que hacer lo que es el refrasheo, ¿ok? Entonces, no hay que olvidarlo. Pero eso déjenlo hasta el último, eso déjenlo hasta el último. Primero se las pruebas y lo que es el software, lo dejas hasta el último, porque no es tan común y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces llega a fallar. Entonces, sí tienes que estar presente y checarlo. Ahora, déjame comentarte, déjame comentarte también otra, otra cosa. Déjame, déjame comentarte otra cosa que es sumamente importante. Tú vas a tener que comprobar, y te lo digo, tengo aquí los datos de otro vehículo. Déjame, te lo voy a mostrar. Este es un Honda Civic. Y te presento la imagen, te presento, esta es la imagen para que tú la veas. Es un Honda Civic. Entonces, un amigo, un amigo, Cristian, me habló y me dijo que si podíamos checarlo. Él había hecho la rectificación, ¿ok? Había hecho la rectificación. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues resulta que el vehículo tenía problemas. Presentaba. De hecho, no encendía. No le generaba un Misfire. Simplemente no encendía el vehículo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a verificar este vehículo Honda. Empezarlo a verificar y todo lo demás. Empezamos a hacer los chequeos. Pero, ve lo que hicimos. Ve, esto te va a gustar, te va a encantar mucho. Porque lo que hicimos fue la compresión relativa. Utilizando la pinza amperimétrica. Esta pinza de color azul es la señal de color azul que aquí tú tienes. Esta señal de color azul que aquí tienes, esta señal de color azul, es la generada por esta pinza. La tengo conectada al osciloscopio. Y estos picos pequeñitos, estos picos, son los picos de la bobina de encendido. Son los picos de la bobina de encendido. Entonces, aquí le hicimos, le quitamos el fusible de la bomba. Y cuando quitamos el fusible de la bomba, le dimos marcha. Obviamente, cuando le quitas el fusible de la bomba de combustible, pues simplemente el vehículo no te va a arrancar. El vehículo no te va a arrancar. Y en ese momento lo vamos, tenemos que checar. Lo tenemos que checar. Estamos, y sacamos, sacamos con el, con el osciloscopio. Mira, aquí está el video, aquí está el video. Ahí está el osciloscopio. Aquí está la pinza amperimétrica. Ve la pinza amperimétrica, la tengo conectada. La pinza, la tengo conectada en el, en la batería. Y en el negativo, puedo colocarlo en el motor de arranque, en el cable grueso del motor de arranque, o puedo conectar ahí. Ok. Ya quitamos el fusible de bomba. Y ve, tengo conectada la punta. Tengo conectada esta punta, esta punta. Una de ellas. Una de ellas. La tengo conectada en la bobina de encendido. Ahorita vamos a ver el diagramito. En la bobina de encendido, es con la punta de color amarillo. Ahí la tengo, ahí lo tengo conectado. Ahí está conectado. Y en ese momento, le doy marcha. Le damos marcha. Ahí le damos marcha. Y pausamos la señal. Una vez que, una vez que tenga la señal, ahí pausamos. O sea, yo tengo que pausar en el momento que doy, que doy marcha. Ahí tengo la señal. Esta es la que te estaba yo mostrando. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos, uno, verifico la compresión. Tengo que verificar la compresión. Y segundo, verifico la sincronización del motor. Ya sé, ya sé, ya te expliqué hace unos momentos que había un proceso y lo voy a volver a repetir porque es importante, es importante que tú lo cheques así. Que tú vayas en un momento dado con tu osciloscopio y extraigas, extraigas, aquí deben de estar, aquí está, mira, extraigas la señal de los sensores. Ya te expliqué también que hay vehículos que tienen sensor inductivo, como es en este caso de Ford. Puedes tenerlos de onda cuadrada, como es en el caso de Honda. Y pues vas a tener señales del tipo inductivo. En Volkswagen, por ejemplo, puedes tener uno de efecto Hall y uno inductivo. Eso se mezcla, eso en realidad no importa. Y puedes medir aquí la sincronización del motor. Esa es una forma. Pero la otra forma es lo que yo te estaba comentando ahorita. Yo te estaba comentando. O sea, es que tú lo que vas a hacer es que vas a irte. Voy a poner de nuevo el video. Acuérdate, quitamos el fusible de qué? De la bomba. Entonces aquí le pongo play al video. Y mira, ahí está. En este momento. Tengo conectado en el osciloscopio un canal a la bobina de encendido en los pulsos. Ahorita te voy a mostrar el diagrama. Y la pinza amperimétrica al negativo. Ahí está. Ahí está. Mira, aquí tengo las conexiones. El cable negro, que es este. Mira, este es el cable de color negro. Corresponde a la pinza. La pinza amperimétrica, la CC650. Y la de color gris corresponde al canal número uno. Al canal número uno. Ahí está la conexión. Canal número uno. Ahora, en ese momento así lo tenemos. Y le damos marcha. No hay fusible de bomba. Y cuando aparezca la señal que estemos dando marcha. En ese momento pausamos. Le damos marcha. Le damos marcha. Ahí va. Se genera la señal. Y ponemos pausa. Y en el momento que ponemos pausa. Nos aparece la información. Que es la que nos va a permitir saber en qué condiciones se encuentra el motor. Ahora. En este momento. Me voy a ir. Me voy a ir a mis señales. Me voy a ir a mis señales. Mira. Aquí las tengo. Esta señal. Me permite ver la situación. Cómo se encuentra. Cada uno de los pulsos. Que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Me indica cada cilindro. Es cada cilindro. Entonces yo tengo aquí pistón arriba, pistón abajo, pistón arriba, pistón abajo, pistón arriba, pistón abajo, pistón arriba. Entonces puedes ver que prácticamente todos están parejos. Bueno, este un poquito más arriba. Pero los demás prácticamente están parejos, están parejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la compresión está bien. O sea, que la compresión estaba bien. Con eso lo vemos. Y ahí lo puedes detectar. Ahí lo puedes observar. Ahora. Aquí hubo algo que me llamó la atención. Hubo algo que me llamó la atención. Los pulsos. Estos pulsos. Estos pulsos están cayendo. Observa. Están cayendo en este lugar. Están cayendo. El pulso debería de caer 10 grados antes del punto muerto superior. ¿Quién es el punto muerto superior? Este es el punto muerto superior. Este. Este es el punto muerto superior. Y el pulso debería de caer 10 grados antes. O sea, el pulso debería de caer por aquí. El pulso debería de caer en este sitio. En este lugar. Y no. Está cayendo mal. Está cayendo en un lugar incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí. Ahí tenemos una alarma. Una alarma muy grande. Porque esto me está hablando de una desincronización del motor. Ahora, vamos a hacer un análisis. ¿Dónde estoy midiendo? Porque en el video, si viste que saqué la señal de la bobina, una bobina de encendido de Honda. A ver, te voy a mostrar. Aquí entro a la página de Old Data. Aquí entramos a la página de Old Data. Recuerda que lo que estamos nosotros buscando es apoyarte. Ese es un hecho, ¿no? Entonces, platiqué con uno de los directivos de Old Data. Y me comentó lo siguiente. Hablé con Iván Velázquez. Él está trabajando en el gerente de soluciones de negocio en Old Data. Entonces, me dijo, mira, avísale a los muchachos que si ellos no han tomado anteriormente una promoción, les podemos dejar tres días gratis de acceso a Old Data. Pero tienes que comunicarte con Iván. Y recuerda, si tú ya tomaste esta promoción antes, pues no, no te la van a hacer válida. Porque te van a decir, oye, ya te dimos la promoción, ¿no? Pero si no, habla con Iván y dile, tómale una foto. Bueno, ahí tómale ahorita una foto a la tarjeta de Iván, Iván Velázquez. Le dices que estuviste aquí en la conferencia de electrónica y servicio. Y que te gustaría, te agradaría mucho, pues tener la posibilidad de tener el acceso a Old Data. Por tres días, sin costo alguno. ¿Sale? Ahí le dices. Bueno, entonces voy a entrar a la parte de diagramas. Mira, aquí entro a la parte de diagramas. Entonces, me voy a los diagramas y busco, busco aquí la sección de, de Power Management. Power Management y aquí lo abro. Y aquí tengo el diagrama, miren. Aquí tengo el diagrama. Y en este lugar voy a tener la bobina de encendido. Me voy a acercar, me voy a acercar a, a las bobinas de encendido. Mira, me voy a acercar. Aquí estoy y ya lo estás viendo, ya lo estás viendo ahí en pantalla. Mira. Entonces, yo tengo aquí las diferentes conexiones. Sí, tengo terminal 1, terminal número 2 y terminal número 3. Entonces, ve lo importante de esto. Ve lo importante. ¿Por qué? Porque mira, yo veo aquí esta conexión. Esta conexión. La roja. Aquí la voy a marcar y me voy a alejar. Me voy a alejar. Me alejo. Para ver a dónde va a dar. Entonces, en este lugar veo que llega a este lugar. A este punto. Mira. Este tipo de conectores es muy útil. Se utilizan en redes de comunicación. Estos conectores los vamos a ver mucho en redes de comunicación. Y nos sirve para, a la hora de estar trabajando, desconectas uno y puedes hacer muchas mediciones. Entonces, aquí lo tenemos presente. Mira. Todos estos puntos de conexión van a dar aquí. A este lugar. Y yo lo voy a, lo marco en este sitio. Mira. Lo tengo. Es esta conexión. Es esta que está aquí. Y esta conexión. Si yo la observo. Me va a llegar al relevador. Al relevador de ignición. Y esto, obviamente, me va a llevar al positivo. Esto ya va a dar a fusible. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la terminal 1. 1. Es positivo. Tan, tan. Se acabó la terminal 1 de la bobina. Hace un rato creo que había dicho. Ah, está conectada la terminal 1. No. La terminal 1 es la, es la alimentación. Acuérdate que estas bobinas traen adentro. Ojo. Ojo. Traen adentro de la bobina. Traen un transistor. Aquí lo podemos ver. Este es el módulo. Este es el transistor. Y yo tengo en este otro lugar. Tengo en este sitio tierra. Y aquí, entonces, la 3, esta número 3, es la que viene de la computadora. Segurito. Entonces, me voy para acá. Me voy para acá. Es... Es esta. Es esta que está aquí. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Y bajo aquí, mira. Bajo la computadora. Entonces, yo llego aquí. Y quiere decir que esta es la salida. Aquí me está diciendo que es la PCM. La PCM es la computadora de motor con transmisión. Y me está diciendo que esa terminal, que ya me permite ver que llega a esta conexión. Bueno, entonces, mi bobina de encendido, mi bobina de encendido, que es la que yo tengo en este lugar. Mi bobina de encendido es la que trae, ¿qué? El transistor. Esa es la bobina de encendido que trae el transistor y todo esto. Bueno. Entonces, voy a regresar a mi imagen. Voy a regresar a esta imagen. Yo aquí, en esta imagen, que no fue la única. Mira, aquí capturé otra. Aquí hice otra captura de la imagen. Esta es otra captura de la imagen, donde está muy bien. Bien, estos pulsos que se encuentran en este lugar, observa dónde están. Están en este sitio. Entonces, podemos apreciar cómo, mira, en este lugar, este es el pulso de la bobina de encendido. El sacado de la terminal número 3. Este es el pulso. Entonces, puedes ver que está cayendo aquí. Está cayendo en el punto muerto superior. Entonces, eso me indica de una desincronización del motor. Por esa razón, el problema genera que no arranque el motor. Ahí está identificado el problema, ¿no? Inclusive, recuerda que cuando hacen mucho el cepillado, esto me lo comentó el ingeniero Adrián Landa, de los especialistas de Moreza. Acuérdate que son unas truchas en la parte mecánica y en la parte electrónica de los motores. Entonces, el ingeniero Adrián Landa me comentó muy amablemente. Dice, sí, profesor, a veces pillan mucho la cabeza del motor. Entonces, va a generar una descompensación y le tienen que poner unas lainas. Le tienen que poner unas lainas. Eso me comentó el ingeniero Adrián y yo le agradezco mucho por haberme pasado esa información porque es muy útil. Dice, ya poniendo las lainas se genera la separación entre lo que es el cigüeñal y el árbol de levas. La separación adecuada. Ya después me puse a ver sus videos de los especialistas que te recomiendo los visites. Está muy interesante. Ya vi otros videos donde se explica detalladamente el por qué. Y por cierto, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te voy a presumir algo. Aquí está el Tefe Víctor de motores americanos. El 21, mira, el 21. Ya lo tengo. Hice el canje. Está chévere. Aquí está este manual. Que como tú ya sabes, es extremadamente útil. ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? ¿Pero qué crees? Aquí está el número dos. Esto es para hacer pesas. Imagínate la cantidad de información. Esto aquí viene. Este es el número dos. Este es para autos europeos y asiáticos. Entonces, ahí está. Te lo comento para que, pues, ya sabes tú cómo conseguirlos. No, pues, José Luis, tú ya sabes esto. Díganle a José Luis a dónde los consigue, ¿no? Y este, pues, los vas a cambiar. Estamos de acuerdo. Lo vas a cambiar. Entonces, ahí definitivamente, pues, te va a ser de mucha utilidad este manual de Tefe Víctor. Estos manuales de Tefe Víctor. Y, bueno, ahí están. Yo ya tengo los míos. Y, bueno, sí me cuesta un poquito de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí puedes ver cómo el pulso cae en este lugar. Siendo que debería de caer más del lado izquierdo. Y es ahí donde detectamos el problema con este vehículo Honda. O sea, puedes ver aquí cómo utilizando la tecnología. Pues, es más sencillo. Definitivamente es más sencillo. Ahora, sigamos hablando de problemas de Misfire. Sigamos hablando de problemas de Misfire. Fíjate que te voy a mostrar uno de Ford. Te voy a mostrar un vehículo de Ford. Este caso me lo mandó un amigo mío. Ya ves que yo ando, tengo amigos por todo el país. Me reúno con ellos, platico, hablo. Y comparto y les apoyo y todo lo demás, ¿no? Y, por cierto, este viernes inicio clases del curso de redes de comunicación. Este viernes que viene. No te lo puedes perder. Va a estar muy buena la parte de redes. Entonces, te sugiero que te inscribas al curso de redes de comunicación. Que inicia el próximo viernes por Zoom. Va a durar dos horas. Cada clase son tres clases durante el mes de enero. Ahora, yo tengo este vehículo. Y tengo aquí el video. Ah, pues aquí, mira, te voy a mostrar el video, mira. Te voy a mostrar el video porque está muy interesante. Esto me lo mandaron de la ciudad de Colima. Esto me lo mandaron de la ciudad de Colima. Y es de un Ford, el cual tenía problemas de mis FIRE sumamente severos, sumamente severos. Y Héctor Miguel, muy amablemente, empezamos a platicar y me dice, ¿cómo ven o los echamos? Y yo le dije, pues, pues para luego es tarde, ¿no? Pues si no lo podemos ver. Entonces, mira, te voy a poner el primer video. Ahí está. Dura 34 segundos y mira, te lo voy a dejar cobrar. Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. En esta ocasión vamos a trabajar en esta Ford. Es una Ford 2002 4.6. Trae varios cilindros con mis FIRE. Y por lo consecuente no tiene potencia y está fallando. ¿Sale? Si se fijan ahí, ya quité una bobina. Pero nos vamos a revisarlas todas con el osciloscopio. ¿Sale? Les paso la siguiente información. Saludos a todos. Héctor está convencido, al igual que yo, de que el uso de la tecnología, el uso del osciloscopio, es sumamente importante. Es, de verdad, yo te invito, te invito que no dejes de usar el osciloscopio. Si ya lo usas, felicidades. De verdad, estás ahorrando mucho tiempo en el diagnóstico de fallas mecánicas. Si no lo sabes manejar, te invito, vente con nosotros. De verdad, vente a Electronics Services. Yo uso el osciloscopio desde el año de 1977. 77. Entonces, ya hay una buena experiencia por ese, por ese lado. ¿Sale? Entonces, te invito. Bueno. Ahora, déjame ponerte el, el siguiente video. Mira. Nada más para que vayas viendo un problema de Miss Fire. Bien, mira. En el osciloscopio nos está marcando todavía el cilindro 1 y el cilindro 8. Y el 6, que ya está reparado. Entonces, observemos cómo está el problema aquí. Este cable, este cable de aquí, acerca a la cámara, es un cable rojo con verde. Este es el que nos trae el voltaje de alimentación de la bobina. Y este de aquí, nos trae el pulso de excitación. ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta una bobina normal, ahí. Nuestro B+, o nuestro terminal positivo, está del lado derecho. ¿Verdad? Entonces, el pulso negativo debería estar en este lado. Si lo observamos aquí, el rojo está del lado negativo de la bobina, cuando debería estar acá, en el lado positivo. ¿Sale? Eso es lo que yo me quiero dar a entender cuando les digo que están al revés los cables. Y en esta, en este caso, sí afecta, porque el bobinado primario recibe el voltaje al revés y el secundario sale muy débil. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer la reparación y ahorita les muestro cómo queda. Ok, mire, ya hicimos el cambio. Este ya quedó del lado negativo de la bobina y el rojo, que viene de alimentación, ya ha quedado del lado positivo de la bobina. Bueno, recordemos que así está. Vamos a ver si enfoca en el lado positivo, el lado negativo. ¿Sale? Vamos a volver a ver la figura del osciloscopio y esperemos que ya no más nos quede una figura más por configurar y por reparar. marcha, vamos a ver. Cada vez lo oímos mejor. Vamos a poner en alto. Quiero comentarte aquí algo. Voy a regresar un poco el video y quiero que observes. Bueno, primero, estas bobinas de encendido no traen, no traen transistor. Solo vienen con dos terminales. Te recuerdo que esas bobinas, esas bobinas no traen transistor en el cuerpo, no traen transistores. Solo es la pura bobina. Solo es la pura bobina. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando en la, en este, en este caso, lo que nosotros estamos observando es únicamente lo que son las bobinas. Y la bobina de encendido, la bobina de encendido, tú vas a tener que checar otra cosa, otra cosa. Ya, ya checamos, ojo, la, la compresión relativa, pero vas a tener que checar también qué crees. El tiempo de quemado. El tiempo, es algo muy importante que cheques el tiempo de quemado. Déjame ver si aquí tengo. Este equipo es sumamente importante. Este equipo es sumamente importante. Aquí lo tengo. Este equipo se llama Lápiz 22 y nos permite checar el tiempo de quemado. O sea, saber si la bujía está en buen estado, si la bobina está en buen estado, si está, la botita de la, de la bobina está rota, si la cerámica de la bujía está rota, si está dañada o sucia por exceso de gasolina la bujía. O sea, la computadora, si te está mandando pulsos, todo esto lo haces conectando este punto a la punta del osciloscopio. Y ves el tiempo de quemado. Déjame ver. Creo que tengo aquí una imagen. Espérame. Aquí yo tengo esta imagen. Ah, cómo me gusta esta imagen. ¿Por qué? Porque mira lo que estoy midiendo. Todo lo que estoy midiendo. Estoy midiendo con el canal 3, que es el moradito. Estoy midiendo el pulso que le llega a la bobina. Este es el pulso que le llega a la bobina. Entonces, es un pulso extraordinario porque es el pulso que manda la computadora. Yo ya sé que este pulso debe de medir de 0 a 5 voltios. Me está diciendo que mide 4.39. Ahí me lo está indicando. Me está midiendo el tiempo de quemado, que es de este lugar a este lugar. Eso lo saqué utilizando mi... con mi lápiz 22. Aquí estoy viendo el tiempo de quemado. Que el tiempo de quemado debe de ser de 1.5 a 2 milisegundos. Aquí estoy viendo que está un poquito sucia la bojía. Está con rayas. Entonces, me indica que la bojía está sucia. Y el amperaje me marca 15.7. Ahí, por cierto, el amperaje de las bobinas de encendido lo mido con esta pinza amperimétrica, que es la CC65. Con eso lo mido, ¿no? Entonces, ahí radiografí. Ahí vi la información. Y de verdad, con esto, pues es perfectamente adecuado. Ahora, mira. Me veo la imagen anterior. Y ahora ve la imagen, la siguiente. Ve la siguiente, mira. Cómo le aparecen unos cursores verticales, mira. Ahí están. Ahí aparecieron. Mira, me voy a quitarlos. Mira, los quito. Y ahora los pongo, mira. Ahí aparecieron. Y entonces, me dice, un cursor está aquí, velo, de color azul. Y aquí están las líneas punteadas hasta aquí. Y mido aquí abajo, y me mide 1.41 milisegundos. O sea, yo te dije que debería ser de 1.5 a 2 milisegundos. Está 1.41. O sea, quiere decir que casi, 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 casi está bien el tiempo de quemado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cosas, te van a ayudar para el diagnóstico. O sea, tienes que saberlas interpretar. Tienes que saberlo interpretar. Este es el tiempo de quemado. Y el tiempo de quemado, mira, aquí está otra gráfica donde se ve precioso. Aquí el pulso de bobina y después viene el tiempo de quemado sacado con el lápiz 22. O sea, son herramientas definitivamente que te van a servir. Siempre que tú accedas a tener herramientas, te van a, te va a ser de gran, de gran utilidad. ¿De acuerdo? Ahora, déjame mostrarte también otra cosa. Aquí viene una información muy interesante. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tú tienes cuando tienes un problema de misfire? Número uno, pere de potencia y rendimiento. Ya te dice el cliente, le meto el acelerador y no camina, no me da la potencia. Aunque pueden ser varias causas. Siguiente. Marcha irregular. Marcha irregular en el motor. El motor puede temblar o vibrar. En ralente. Luego, aumento de consumo de combustible debido a una combustión ineficiente. Por cierto, aquí eso te dice que hay que estar en la parte de afinación. El check engine está encendido y la luz del check engine, si tienes un misfire muy fuerte, acuérdate que te va a empezar a flashear. Eso es delicado. Sonidos inusuales en el motor. Se oye un golpete o un estallido que pueden ser indicativos de misfire. Y también olor a combustible, no quemado en el escape. ¿Por qué razón? Porque el combustible se va sin quemar. Eso es delicado porque puede dañarnos el catalizador. Entonces, definitivamente, eso es algo que tenemos que checar, que tenemos que verificar para evitar esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son los síntomas, los síntomas que nosotros tenemos aquí. Y en este sitio te deja ver cómo el osciloscopio que tú puedes emplear es diferentes tipos de osciloscopio. Y alrededor están las herramientas, todas las herramientas, que tú le tienes que ir sumando a tu osciloscopio para que sea más poderoso. O sea, ¿quieres un osciloscopio débil o quieres un osciloscopio poderoso? Si tienes osciloscopio y lo sabes manejar y lo sabes utilizar, te vas a hacer, te vas a hacer muy, muy bueno. Vas a localizar rayas más rápido. Ese es un hecho con mayor precisión. Número uno. Número dos, le vas agregando alrededor de tu osciloscopio herramientas y esas herramientas van a hacer que te haga tu osciloscopio más poderoso. Así es que, por ahí lo ves, si necesitas osciloscopio, llámanos. Están nuestros números telefónicos. Ahí tómales una foto con tu celular. Ahora, también tenemos disponibles equipo launch. Tenemos equipo launch disponible y otros de escáner. Si te interesa, bueno, ahí está. No se te olvide que el curso de reparación de motores diésel lo vamos a tener en febrero. Va a estar disponible. No se te olvide que también vamos a dar un curso. Este es online y presencial. O sea, nada de que híjole, pero es que está lejos y no puedo participar. Este curso de reparación de motores a diésel vamos a desarmar un motor ahí completito para que tú lo veas y vamos a hacer su análisis también electrónico. Y también, esto lo vamos a dar entre Felipe Bello y José Luis Orozco. Y también vamos al curso de vehículos híbridos. Este vehículo, este curso lo vamos a dar en la ciudad de Toluca, presencial y online en ACAM. ¿Estamos de acuerdo? Allí en Toluca. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que estudies mucho, que veas toda esta información, que la estudies, que pongas en práctica todos los conocimientos que aquí se ven y también te pido, te pido, ojalá puedas participar en los eventos que tenemos organizados para ti. Como es la parte de redes multiplexadas, que iniciamos el 12 de enero, el 19 y 26. Este evento lo vamos a tener nosotros disponible, lo vamos a tener nosotros disponible, redes multiplexadas, CANBUS, en, en, en online, es este viernes, inscríbete, vamos a hablar del INBUS, vamos a hablar de FED, vamos a hablar de Gateway, va a estar interesante, te va, te va a encantar, de verdad. Y también, bueno, ya te decía del curso de híbridos, de Toyota Prius, y también vamos a hablar acerca de, lo que ya te dije, de motores a diésel, el curso, el manual, el manual de manejo del osciloscopio que está disponible y aquí con un paquete de TTM automotriz que está mega genial, también lo vamos a tener disponible. Y bueno, ya está, está ahí el asunto. MT Thompson siempre te apoya, siempre te, te acompaña. CAN también, comunidad automotriz, tiene videos muy buenos, busca su sitio de YouTube de CAM, está disponible. Nos vemos, por cierto, el 3 y 14 de junio ahí en León, tenemos que estar sí o sí, o sea, orgánízate, se pone la fiesta en grande, ya sabes, evento organizado por la CNT, la Confederación Nacional de Talleres, B, se pone extremadamente interesante. Los especialistas, ya sabes, tienes que acceder a su sitio web, y ver todos sus videos, y bueno, están muy, muy interesantes. MSG Equipment, que es equipo de diagnóstico. Ah, por cierto, por cierto, en el curso de redes, vamos a ver, ve, ve este, este conector DLC, ve este conector DLC. 16 terminales, está lleno, todas, si has visto que algunos conectores, pues no, no están completos, ¿no? Este está completo, ya están viniendo los conectores DLC completamente llenos. Esto que se traduce, que vas a tener que entender muy bien las redes multiplexadas, porque cada punto de estos va a algún lugar, y cada uno de esos te genera una falla. te lo cuento rápido, rápido, las terminales 4 y 5, las terminales 4 y 5, uno es tierra física, la otra es tierra de computadoras. Bueno, lo tuve, un amigo de la ciudad de Morelia, me comentó, me habló por teléfono y me dice, oye, profe, el vehículo falla, el vehículo no arranca, pongo el escáner y en ese momento doy marcha y el vehículo arranca, solo arranca cuando pongo el escáner. Le digo, y si quitas el escáner, no, no, no arranca. Entonces, empezamos a checar y tenía problemas de tierra de la computadora. Ese era el problema, entonces, cuando ponía el escáner, puenteaba el escáner, puenteaba la tierra, le daba tierra a la computadora y arrancaba. Entonces, o sea, ahora hasta las fallas en tierra pueden, generarme problemas y capturado el problema por las conexiones de DLC. Redes multiplexadas, campus, limbus, FD, lo vamos a ver. Ah, pero mira, espérate, no te vayas, no te vayas. Aquí está MSG, aquí está la página de MSG, aquí están los equipos de diagnósticos de direcciones asistidas fuera del vehículo, aquí están lo que es un escáner de Tesla, ya están llegando los escáneres de Tesla porque son vehículos que están llegando y la prueba de alternadores, equipo para probar alternadores y equipo para probar baterías, ahí hay información, si te interesa, nos llamas, son equipo MSG, viene de Ucrania, de muy buena calidad. ¿Sale? Ahí te lo encargo, velo con detalle. Pero mira, aquí en la parte de abajo, esto de verdad es sumamente interesante, mira, aquí en la parte de abajo, descarga fichas técnicas gratis, pusimos, hemos puesto hasta 73 fichas técnicas, este trabajo lo hicimos junto con MT Thompson, lo hicimos y de verdad es una cantidad de información técnica para ti que pusimos y que te van a servir, por ejemplo, mira aquí, ficha técnica del 60 de Audi, mira, la voy a descargar, la estoy descargando, no me pide nada de acceso, es descarga libre, la abro, mira, como tú la vas a abrir, como tú la vas a abrir y mira, aquí está, aquí se encuentra, aquí se encuentra la ficha, nos habla de las bobinas de Audi, la bobina de ignición, Excel Sense 22 en versión pasada, ya viene la nueva versión, ya te dije a fin de mes, te va a encantar, de verdad, te vas a enamorar del nuevo Sense 22, bueno, y aquí ve, ve lo que viene, mira, ve esto, lo que te colocamos, lo que te colocamos fue la, el diagrama, el diagrama, sí, el diagrama, mira, ve el diagrama, está el diagrama del Audi, aquí está, mira, aquí está, inclusive es algo que yo te comentaba, que hay bobinas de encendido que traen transistor, mira, aquí está, mira, aquí está puesto, entonces, todo esto, tú vas a tener acceso a esta información, gratis, esto es gratis, gratis para ti, entonces, sí vas a tener que entrar a la página de Electrónica y Servicio o a la página de MT Thompson, que también está, está lista y disponible en la página de MT Thompson, pero bueno, vas a tener todas estas fichas que te van a, te van a ser de gran utilidad, de acuerdo, y entonces, también DAI, acuérdate que DAI te fabrica soportes de una calidad increíble, esta es la, la info, la página, de hecho, la página de DAI, por cierto, vamos a estar haciendo algunas conferencias en el auditorio de DAI, ya platicaron conmigo y te las vamos a transmitir, yo les pedí, oye, pero son en vivo, se hacen en un auditorio que DAI tiene precioso, ahí en Tlán y Pantla, digo, pero los muchachos que vienen de provincia, ¿qué hacemos? Vamos a transmitirles por Zoom, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Teba, vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando, estamos trabajando por ti, no se te olvide, de verdad, Electronics Servicio, TTM Automotriz y también Expo Auto, acuérdate que Expo Auto viaja por todo el país dando conferencias, dando eventos y es sumamente interesante, es sumamente interesante lo que es la parte de Expo Auto y bueno, estamos todos, no se te olvide también la parte de All Data, no se te olvide All Data, ya te puse la, la tarjeta, que es esta, la tarjeta de Iván y ¿qué te van a decir? All Data, si tú no has, si tú no has accedido a esa, a esa promoción, te dan tres días gratuitos, habla con, ¿con quién? Con Iván y bueno, ahí está la situación. Pues quiero saludarles cordialmente a nombre de, de todo el grupo de Electronics Servicio que estuvimos trabajando fuerte para ustedes y vamos a seguirlo trabajando, al igual que el grupo de patrocinadores que ya les mencioné, quiero agradecerles mucho que nos hayan regalado este tiempo, nos vemos, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, muchas felicidades, que estén muy bien, soy José Luis Orozco y soy de Electronics Servicio. Hasta la vista, gracias. Gracias.